Me sigo acordando de ti, aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo, a ver cómo te encuentras y saber si eres feliz con él Aún me he vuelto a enamorar por estos rumbos, he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado, ¿y para qué si aún no te olvides nada? Si supieras cuantas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió, no lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre, si contestas calmarás un poco bien Me he tomado a sofrir por tu cariño, sin tener recompensa de esperanza Si supieras cuantas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a ti No sirvió, no lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre, si contestas calmarás un poco bien Me he tomado a sofrir por tu cariño, sin tener recompensa de esperanza